No, 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 no. Vente, fermienda. ¿Me vas a decir ya por fin quién es solo que tiene el control del contrabando? No, yo soy peligroso. Mira, cartón mamabicho, peligroso soy yo. ¡Cabe, dime quién es solo que tiene el poque en control! ¡Casablanca! ¿Casablanca? ¿Qué puñeta en Casablanca, cabrón? Pucho, es ahí que está buscando. Pucho, no me mates, chico. Pucho. Pucho, ah, cabrón. Pucho. No, no. No te voy a mentir, cabrón. Estoy loco de verte. A ver si iba a crecerte. Pa' que conozca en persona la muerte. Voy a meterte a ti, al que te invierte. Estabas campeando en guerra, pero hoy te falló la suerte. Hasta que por fin los pillé. Hasta que por fin los pillé. Estaban jangueando en baja y yo andaba crecido. Los parteamos con el rostro derretido. Hasta que por fin los pillé. Hasta que por fin los pillé. Los pillé. Los pillé. Nos metimos y los cachamos a todo el mío. Me quedé con su puta y su caserío. Estamos en guerra y si no hay voy a explotarla. Se acabó la charla. Ya me la enganché, no voy a soltarla. Si te pusiste pa' mí, tienes que usarla. Porque cuando estés de frente, ya no hay rey ni pa' sacarla. Estoy calle, no estoy musical. No te pares ningún cervical. Que andamos engafao. Flo tropical. Ni donde los peas voy a hacer un trical. Que yo no te pegue que te ves picar. No me estés llamando pa' suplicar. Te puse un GPT. Te meto donde te metas. Siempre te voy a ubicar. Mis problemas siempre los conservo. Me quedo callado los observo. Me voy por debajo del agua en la orilla. Salgo por los hondos y fácil lo resuelvo. Si no quieres que te arranque los ojos como hacen los cuervos. Entonces. Hijo de puta. Cierra la boca o cambia los verbos. Me vendé carro a carro y me amagan. No me importa que hagan lo que hagan. Si miden fuerza con puchos se apagan. Si ven a Casa Blanca se cagan. No pude aguantar. Me les metí, los puse a vomitar. Me dijiste que fuera paciente y yo no soy paciente ni en el hospital. Hasta que por fin los pillé. Hasta que por fin los pillé. Estaban jangueando en baja y yo andaba crecido. Los dejamos con el rostro derretido. Hasta que por fin los pillé. Hasta que por fin los pillé. Nos metimos y los cachamos a todo el mío. Me quedé con su puta y su caserío. Tú y kami vamos a darte con las dos manos. Fuck that shit. Aquí no mamamos ni arreglamos. Nos metemos a tu punto de mer. Los chavos del cuadre se van a caer todos juntos cuando saque el R y ladré. Let's get it. Los pillé. ¿Y ahora qué? Mira lo que compré. La apreté. ¿Sabes qué? Con tu jefe la probé. Se lo tiene la cara y le hice un facial con la cara al revés. Dijeron que iban a matarme en la vuelta y me la adelanté. Hijo de puta tú no ves. Vivo adelante a ustedes. La calenta entre las paredes. Siempre erró ca el que menos puede. Explotó la guerra y aquí nadie retrocede. Sobornamos al lukeador, no dijo nada. Y le dimos hasta la puta que vende Philly por prestar. Viví en una guerra que al fin se acabó. Se acabó. Se cayó junto a todo aquel que se viró. Lo más cabrón que fue mi yesito quien lo mató. Y le doy gracias a Dios por volver a encontrarme los gatos. Hasta que por fin los pillé. Hasta que por fin los pillé. Estaban jangueando en baja y yo andaba crecido. Los parqueamos con el rostro derretido. Hasta que por fin los pillé. Hasta que por fin los pillé. Estaban jangueando en baja y yo andaba crecido. Los dejamos con el rostro derretido. La sensación 290 piquete cabrón. No sabe más decírtelo ya. No sabe más que eso. Pero indicando pucho. Esto es Casablanca Records. LOG. Yeah. Junto al MVP. Gordos Latin Music. No te voy a mentir cabrón. Oreo Beats. Se unieron los poderes. Y Clones Magic. Y se alinearon los planetas. Gordos Latin Music, nigga. Junto a Casablanca Records. Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta. Pichiboy Scuddy. What up? Yeah, yeah. Unidas. 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 Y así, hay un impacto. Gracias por ver el video